Amigos, esta vez les traigo el review de esta Solé, de esta rapiducha Solé Style, miren ustedes, super económica. Ahora que se viene el invierno en Lima, mi gente, cae muy preciso este producto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo el unboxing de este producto, mi gente, esta rapiducha de la marca Solé. Vamos a probar qué tal y les voy a contar todas mis apreciaciones respecto a este producto. Miren amigos, esta rapiducha es una rapiducha Style, innovación y seguridad en tu baño. Miren, no requiere llave termomagnética, esa es una característica fundamental. Luego esto de ahorro, solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño y es muy segura. Entonces, miren, es fácil de instalar. Ya no se necesita la llave térmica, miren, directamente va conectado a un tomacorriente. Primero vamos a revisar qué trae este producto, amigos. Miren ustedes, vamos a abrir la cajita. Miren, de entrada viene, esta es la parte donde sale el agua. Y acá está el producto principal. Hay un tomacorriente. Y este es el producto el cual vamos a enroscar directamente. Lo vamos a ir por acá. Y esto va a la ducha. Entonces, vamos a ver el paso. Miren amigos, acá están las partes de este producto. La parte donde sale el agua. Esto va a la pared. Este es el tubo principal donde sale el agua de la ducha. Y esto es obviamente una pieza. Luego está, este producto funciona solamente con tomacorriente. Ya no con llave térmica. Y este es el producto, es una rapiducha, ¿no? Entonces, vamos a contarles la explicación. Miren amigos, este es el producto. Solé. Miren ustedes, acá están las llaves de cambio. Esta es agua fría. Si no me equivoco. Para acá es agua tibia. Y para acá ya es agua demasiado caliente. Agua tibia. Y acá sería lo máximo, agua caliente. Por acá se va a conectar, acá. Esto va acá y por acá sale el agua. Esto va a la pared. Esto va a la pared. Y esto, directo al corriente. Acá está el manual de instalación, amigos. Miren ustedes, está rapiducha. Por si desean revisar. Para poder instalar. Miren amigos. Acá hay un filtro. Miren ustedes. Este filtro es obviamente para... Si es que en algún momento sale agua sucia. Esto va acá. Y esto va a ir a la pared. Miren amigos. Acá hay un filtro de agua sucia. Esto va acá. Y esto ya básicamente aquí. Vamos a colocar nipple. Y vamos a poner este torneo aquí. Un poquito de esta cinta especial. Para tubos. Ya lo tenemos como que cubierto. Y esto lo vamos a... Esto lo vamos a colocar acá. Listo. Vamos a darle vuelta con llave. Acá amigos. Con una francesa. Con una llave francesa vamos a ajustar. Vamos a ajustar esto un poco. Ahí está. Para que esté bien fijo. Ahí está. Y ya está. Entonces. Ese sería como... Esto. Ese sería como el primer paso. Ya está. Entonces amigos. Miren. Ya está bien colocado. Lo hemos ajustado con llave francesa. Entonces. Ese es el primer paso. El segundo paso amigos. Es colocar esto. En ese nipple. Que hemos colocado en la pared. Y acá tiene. Un filtro. De agua. Por si es que hay suciedad. Esto lo vamos a colocar acá. Y luego lo vamos a amarrar. Miren amigos. Este es el producto. Es un modelo. Solé. Modelo. Sol. RD. 3000C. Miren ustedes. Ahí se ve. El modelo. Miren ustedes. Potencia máxima. 3000kW. Voltaje 220. O sea. Puede ir conectado a la corriente. Y es. Trabaja con presión baja. Miren. Trabaja con presión baja. Lo hemos comprado básicamente porque. Estamos en un tercer piso. Y la presión del agua a veces es un poco baja. Entonces. Queremos testear y probar este producto. Miren. Viene así directamente con cable. Con cable. Cable de poder. Y esto va al enchufe. Directamente. Ahora vamos a proceder. Con la instalación. Entonces lo vamos a presentar. Sería básicamente ahí. Miren. Ahí sería la ratincha de tamaño. Entonces vamos a colocar. Primero el filtro de. El filtro de agua. Para suciedad. Pero el filtro de agua va a ir así. Así. Y luego esto. Miren amigos. Ya se presentó. Y acá simplemente hay que girar. Hay que girar acá. Acá hay que girar. Hay que apretar. Hay que apretar. Y listo. Miren. Queda presentado de esa manera. Y acá está. El enchufe. Y todo conectado. Allá. La toma corriente. Vamos a ajustar. A ver. Con una francesa acá. Para que esté más seguro. Con una llave francesa. Acá podemos asegurar. Siempre dándole la posición. Y acá vamos asegurándolo. Bien. Voy a soltar un ratito. Vamos a ajustar. Vamos a agarrar esto acá. Y ahí. Ahí. Dime que esté derecho. Ahí. Listo amigos. Miren. No demoramos ni 10 minutos. Ya está presentado. Acá está el cable. Toma corriente. Ahora vamos a colocar. Por donde va a salir. El agua. Miren amigos. Para que ustedes se den cuenta. Que en este piso. La presión del agua. Es muy poca. Miren. Estamos en un tercer piso. Y miren. Cuál es la presión del agua. Que llega ahorita. ¿Ven? Entonces. Básicamente vamos a testear. A ver si es que está rapidito. Funciona con esta baja presión. Luego vamos a proceder a conectar esto. En esta parte de acá. Y acá también cuenta con. Un filtro de agua. Miren ustedes. Este filtro de agua lo vamos a colocar acá. Ahí. Miren ustedes. Y eso lo vamos a. Enroscar. Aquí. Ahí. Va enroscado. Y acá solamente es girar amigos. Aquí solamente es girar. Hasta que sientan una presión. Y ya está. Miren. Ya está. Listo. Miren. Que es. Se mueve. Ahí está. Pueden direccionar ustedes. Miren ustedes. Se mueve. Se mueve. Se mueve. ¿Ven? Listo. Listo. Ya estamos con esto. Y por último. Mi gente. Vamos a desenroscar esto. Este es el enchufe. Esto tiene que estar afuera. De la caída del agua. Entonces miren. Es un cable. Un cable largo. Y justo se adapta. Para este tipo de ambiente. Esto lo vamos a pasar por arriba. Miren ustedes. Y es simplemente. Conectar. Vamos a conectar. Está apagado. Está en cero. Miren ustedes. Este puntito. Indica que está en cero. Conectamos acá. Listo. Y ahora simplemente mi gente. Sería testear. La rapiducha. Miren. Listo amigos. Así quedó. Miren ustedes. La prueba final. Vamos a encender. Esta rapiducha. Simplemente. Abrimos el agua fría. Miren. Les comentaba que la presión es baja. ¿No? Pero miren. Va a salir agua. Ahorita. Está fría. Lo voy a poner tibia. Acá. Al medio. Ahí. Vamos a ver si se entibia o no se entibia. Ya comenzó a sonar. Comenzó a sonar la rapiducha. De verdad mi gente. Está tibia. Y con esto me puedo bañar. Entonces mi gente. Comprobado. Es un producto 100% recomendado la verdad. Solé. Te pasaste. Buenazo. 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 Y esto se cierra simplemente acá. Cierra ahí. Listo. Ya está. Perfecto mi gente. La verdad que recomiendo este producto. Ha cumplido su función. Y es un producto súper económico mi gente. Lo recomiendo bastante. La verdad. Buenazo.